Hola, ¿qué tal? Soy Diego Martínez, presentador del curso de Angular y Firebase de Open Webinars. Vamos a hablar un poco de las ventajas de usar Firebase como backend para nuestras aplicaciones o plataformas. Firebase es una herramienta en la nube que nos va a dar varias soluciones a trabajos muy típicos de desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, para una aplicación web necesitamos un hosting, un alojamiento. Lo clásico es tener un hosting contratado en un servidor que tú lo tengas que administrar más o menos. En el mejor de los casos no tienes que administrar nada, solo te conectas al servidor por FTP y subes tus ficheros estáticos o dinámicos, sea PHP, sea Angular o HTML puro. En el peor de los casos tienes que administrar una máquina que te soporte todo esto, a la que puedas subir ficheros, pero también tienes que administrar cierta seguridad, quizás acceso de diferentes usuarios o para los distintos servicios que tengan en el servidor. Mucho más complejo. ¿Cómo nos salva Firebase todo este trabajo? Pues Firebase nos permite subir una aplicación de Node.js, sea con Angular, sea con React, sea un servicio, con un simple comando de consola. Poniendo Firebase Deploy vamos a desplegar nuestro proyecto automáticamente en la nube. Ya está, sin FTP, sin administrar servidores y sin nada de eso. Súper sencillo. Solo teniendo integrada nuestra aplicación con nuestro proyecto de Firebase y escribiendo en la consola Firebase Deploy con la herramienta de Firebase de Command Line, de Clip, nuestro proyecto se va a compilar y se va a subir en la nube y nos va a ofrecer una URL que podremos asociar a un dominio si queremos tener una URL más bonita para que cualquier usuario pueda acceder. Así es como Firebase nos simplifica el tema del hosting, del alojamiento de nuestra aplicación. Otro tema típico y clásico que veremos en el curso y que hay que hacer en cualquier desarrollo de aplicación es la gestión de usuarios. Bien, la gestión de usuarios. Yo no he solido usar nunca que recuerde ningún servicio de tercero que me administre los usuarios. Entonces, siempre implica desarrollar una serie de servicios o módulos dentro de la aplicación para tener los usuarios bien en base de datos o en cualquier otra solución y securizar todo el proceso de identificación para que nadie pueda entrar de ninguna manera y tal. Pues bien, Firebase nos ofrece un servicio, como decía antes, el primer servicio que yo conozco de gestión de usuarios. Y no solo eso, sino que nos ofrece identificarnos con diferentes proveedores. Por ejemplo, con Google, con Facebook, con Twitter, con GitHub. Sobre todo, también nos ofrece un método de autenticación básica con usuario y contraseña, que es lo más estándar del mundo en aplicaciones y servicios. ¿Cómo lo simplifica todo este trabajo? Pues bueno, para empezar no tenemos que escribir todo el código que nos haría falta para la gestión de usuario. La consola de Firebase nos permite crear los usuarios y administrarlo a un nivel muy básico. Es verdad que para una gestión de usuario complejo vamos a tener que hacer cierto desarrollo, pero apoyado con los métodos que nos ofrece Firebase. Firebase nos va a ofrecer método para hacer el login directamente pasándole el email en la contraseña y nos va a devolver una tipología de errores ya definidos. Por ejemplo, el usuario está bien, pero te equivocas en la contraseña o el usuario no existe o el formato del email que está metiendo tu usuario es incorrecto. De forma que, aunque tengamos que poner algo de código para gestionar los errores o para gestionar usuarios, nos va a simplificar la vida un montón. Bien, en cuanto a base de datos, si no usamos cosas tipo Firebase que nos ofrecen una base de datos ya montadas a las que solo tenemos que meter y sacar datos, pues tendríamos que desplegar una base de datos de algún tipo, MySQL, Oracle o alguna de las nuevas modernas no relacionales, desplegarlo en un servidor y volvemos a lo mismo que con el hosting. A lo mejor tenemos que administrar el servidor. Es bastante trabajo solo de infraestructura. Y ahora, de picar código para que acceda a la base de datos, también nos implica un mínimo de trabajo. Pues con la base de datos en la nube de Firebase y con la librería que nos ofrece para Angular, vamos a poder hacer operaciones directas y muy sencillas a la base de datos, sea para insertar, para actualizar un dato, para borrarlo o para sacar listados. Vamos a trabajar a alto nivel comparado con el trabajo habitual de tener que tirar contra un MySQL o contra un Postgre. Además de eso, nos va a permitir tener una visión en la consola de Firebase de los datos que tenemos metido, una importación y una exportación bastante ágil. Nos va a permitir hacer un backup si tenemos alguna de las opciones no gratuitas, aunque dentro de las opciones no gratuitas hay ciertos límites gratuitos que no vamos a tener que pagar nada por proyectos simples y que no manejen muchos datos. Lo mismo se extiende para la capacidad que ofrece Firebase de gestionar ficheros. En Firebase podremos subir ficheros y modificarlos y hacer algunas operaciones con los ficheros y borrarlos. Con lo cual, tenemos una herramienta de gestión de ficheros ya en la nube que no tendremos que desplegar ni montar nosotros en un servidor directamente. Igual que con la base de datos, por eso, vamos a trabajar con operaciones de subida directa y borrado. Súper sencillo, sin tener que administrar ningún servidor para los ficheros, ni seguridad, ni nada de eso. Bien, por último, vamos a ver lo simple que es desplegar servicios en las funciones en la nube de Firebase. Ahí podemos desplegar el servicio muy sencillo sin tener que contratar una instancia en Amazon o en Azure, securizarla, hacerle toda la administración y todo lo necesario para desplegar un simple servicio en Node.js. Aquí podemos hacer una función en la nube, no tenemos ni que crear un proyecto de Node con Express o con cualquier otro framework de microservicios, sino que con el Firebase Clip vamos a poder generar un pequeño proyectito en el que simplemente tendremos que meter el código de nuestra función. No solo eso, no solo nos va a servir como servicio web para que nosotros lo llamemos por HTTP y haga una serie de operaciones o de acciones, sino que vamos a poder activar funciones en la nube en función a eventos de base de datos o de Firebase Storage, la herramienta para gestionar ficheros en la nube. Por ejemplo, si cada vez que se mete un usuario en la base de datos queremos que se envíe un correo, pues podemos hacer una función en la nube que salte cuando el nodo de los usuarios reciba una nueva información, unos nuevos datos y a partir de ese evento enviar un correo con los propios datos que cogemos de ese nodo nuevo, con el dato del usuario, con su correo, cogemos y le enviamos un usuario al usuario o al administrador o a la lógica que queramos implementar. Es una herramienta de mis favoritas dentro de Firebase porque te permite hacer triggers de base de datos, por ejemplo. Si venís de Oracle y habéis usado triggers en la base de datos nueva, no relacionales, seguramente los echéis de menos. Pues con Firebase, con las Cloud Functions podéis simular triggers o implementar triggers de manera muy sencilla. Y no solo para la base de datos, sino como dije antes, también para la parte de Storage. Bueno, y estas son algunas de las ventajas de usar Firebase como backend. Hay algunas más porque no vamos a ver todos los recursos de Firebase en el curso, pero otras son las más importantes, las más básicas y las más típicas dentro de un desarrollo de aplicaciones o servicios. Si quieres saber más, pincha en este link y podrás ver información sobre el curso de Angular y Firebase.